Las víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal se incrementaron de manera general en enero del 2023 en un 12% comparando los índices registrados en el mismo mes pero del 2022. Así lo indica el último corte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también refleja un ligero descenso en esta clasificación de delitos al comparar los registros de diciembre del 2022. El último corte indica que en Guanajuato se registraron en enero pasado 1.965 víctimas de delitos contra la vida y la integridad, 214 más que las 1.751 del mismo mes del 2022 y 23 menos que en diciembre. En lo que toca a los homicidios se registraron 465 de los cuales 249 fueron dolosos y 216 culposos. En enero del 2022 sumaron 396 de estos, 246 fueron dolosos y 150 culposos. Otro incremento importante fue el de delitos de lesiones pues de los 1.215 víctimas de enero del 2022 ahora se registraron 1.358. El 99% de los casos se encarpetaron como dolosas y solo el 1% como culposas. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que Guanajuato es una de las entidades con mayor violencia en el país, informó para Zona Franca Alfonsín Ávila.